Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Los extractores de material petro celebraron que ya se encuentran libres de extorsiones y del acoso del crimen organizado, que les llegó a solicitar cobro de piso y cuotas. No, nosotros sufrimos, pero ya también se acabó eso. También gracias al procurador que nos ayudó también a nosotros, como asociación, también está un limpio de eso, ya se acabó para nosotros eso. El líder de los productores de arena, grava y otros agregados para la construcción destacó que desde la llegada del comisionado se erradicaron los delitos antes mencionados. A nosotros nos ha dado resultado esto, lo que ha venido haciendo la campaña ahorita, lo que está haciendo el gobierno federal y entonces vamos bien. Asimismo destacó que los productores se encuentran en contacto directo y permanente con las autoridades. Para Quasar TV, Fátima Miranda.